Vamos al tercer punto. Es el capítulo 9 de San Mateo, verso 27, que empieza así, lo cortamos y nos damos prisa. Al marcharse Jesús de allí, acababa de hacer una resurrección, nada menos, al marcharse Jesús de allí le siguieron dos ciegos. Y gritaban, ten compasión de nosotros, hijo de David. Este es Mateo el que cuenta, este sí es hebreo y piensa en hebreo. Cuando entraba en una casa, se le pusieron delante a los ciegos, lo cual quiere decir que Jesús empujaba y se abría camino contra dos ciegos, lo cual no está nada bien. Sorpresa otra vez. Acaba de hacer un milagro y cuando se marcha por la calle, se le cruzan dos ciegos. Y uno se los imagina a los pobrecitos dándose la mano al tanteo, quizá guiados por un perrito o por un, quién sabe, un compañero suyo. Dándose la mano a los ciegos, se le ponen delante, le cortan el camino y Jesús, ni se los mira, empuja y sigue adelante. Y cuando iba a entrar en la casa donde iba Jesús, otra vez los ciegos se le cruzan. Claro, alguien se los coloca delante, un buen lazarillo, hay que hacerlo, hay que insistir, evidentemente hay que insistir. Ya verán por qué. Porque, claro, si no insistes, bueno, mira, no le molestéis más, no ves que no te puede ver. Ya está. La tierra se hace seca, ya no brota la flor. Insistieron. Por eso Jesús, esto Jesús lo hace muy bien y es típico también del Cristo que hemos estudiado. ¿Se acuerdan? La mujer fenicia, lo explicamos, ¿verdad? Señor, tengo una hija poseída por el diablo, si tú pudieras, y Jesús continuaba. Señor, que mi hija lo pase. Y Jesús continuaba, que esto es grosería ya, y es más una pobre mujer. Él seguía. Pero Señor, que tengo una hija que no está. Y de golpe Jesús ya, fastidiado, se vuelve y dice, que requiebro a la pobre mujer. No es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Es palabra de Jesús. Y la mujer, fíjate en la mujer, notar que era fenicia la mujer, no era hebrea. Por tanto, venía con muchas, mucha ganga pegada, ¿no? Y Jesús, primero, la desprecia. A ver si hay fe o no hay fe. Segundo, la sigue despreciando a ver si fabrica fe por dentro. Y tercero, encima, en la cara le dice, no es bueno quitar el pan de los hijos, los hebreos, y dárselo a los forasteros. Y la mujer, claro, ahí está, ahí está todo el hombre. Ven cómo Jesús no hace nada, no hace nada más que, nada, como la bruja con su varita mágica, despertar luces que están dormidas dentro. Esta mujer no tenía fe, o mejor dicho, la tenía, pero no sabía que la tenía. Entonces Jesús se hace el tonto y ella sigue. Sigue Jesús y ella insiste. Jesús es como descortés con ella. No es bueno quitar el pan de los hijos, ya está, los perros, le llama perra, claro. Bueno, esto es muy propio de los hebreos, llamar perros a los que no son, como los cristianos también, los perros musulmanes, la llamó perra. La mujer de golpe, ahí se enteró de que tenía fuerza y resistencia. Y tuvo cara la mujer, fíjate, en el desdén de Jesús, tuvo cara y dijo, es verdad, Señor, pero los perritos también comen las migajas que se caen de la mesa de los amos. Y aquí Jesús se la mira y dice, grande es tu fe, mujer, que se haga según crees. Y en aquel momento se curó su hija. Y Cristo había dicho, que se haga según crees. Si hubiese tenido media fe, se curaba media hija, ¿eh? Claro. Y en aquel momento que era de arriba abajo curada su hija. Es decir, que aquella mujer, estimulada por Jesús, dio la talla de su fe. Tanta era su fe, que toda su hija se curó. Ese es típico. ¿Quién hizo el milagro? Esto es lo que quiere San Mateo. ¿Quién hizo el milagro? ¿Jesús o la mujer? Ana. La mujer. Hemos visto en la primera parte que, cuando en Nazaret decían, ah, si este no, ahí Jesús no pudo hacer milagros. Donde el hombre falla, Cristo no puede hacer milagros. Dios no empuja las puertas. Si tú tienes la ventana cerrada, la luz no entra y no empuja. Eres tú el que has de empujar. Y entonces esta mujer, la sirofenisa, iba titubeando, seguramente con una fe titubeante también, dudosa, pero que Jesús iba estimulando. Y cuando se veía despreciada la mujer, sentía que la fe empujaba más cada vez. Hasta que Jesús le dice, le dice la barbaridad, no hay que dar el pan a los perros. Y la mujer se atreve y dice, tienes razón, señor. Pero alguna migaja se caerá de la mesa, ¿no? Y aquí Jesús se sorprende. Fíjate qué sensibilidad tiene Dios. Caramba. Después añadió, no encontré en Israel tanta fe. Fíjate, en esa pobre aprendiz. Se la mira y dice, mujer, que se haga según tu fe. Y su hija se curó. ¿Quién curó a la hija? La fe de la mujer. Eso es fundamental. Cristo no añade nada. Despierta al hombre. Vivir es despertar. Y morirse es acabar de despertar. Hay cristianos que creen que es lo contrario. Que uno cuando nace se despierta y va durmiéndose hasta que se duerme del todo. Son los tontos. Los demás no. Los demás, cuando nacemos, abrimos un ojo mal. Y cuando no morimos a los ochenta años, si hemos caminado bien, los tenemos de par en par los dos para ver si las aguas de la eternidad nos caben dentro. Vivir es despertarse. Como esta mujer. No sabía que tenía fe y Cristo no hizo más que decirle, pero mujer, no tienes fe. No la tienes grande. Pues que según la medida de tu fe, se cure tu hija. Y toda vida volvió a correr por todo el cuerpo de su hija. Tenía fe. San Mateo está contando este mismo hecho. Los dos ciegos insisten. Jesús no los conoce. Por lo tanto, no es desprecio. Es que Jesús estimula. Si los dos dicen, qué chulo, que se arregle. Se ha terminado. Son ellos dos los que harán el milagro. Entonces, viendo que Jesús no les atiende, seguramente le dijeron al lazarillo, tú condúcenos otra vez. A ver dónde va el hijo de David. ¿Dónde va? A ver si va a la casa. Pues muy bien. Y cuando Cristo iba a entrar, otra vez se encuentra con los dos ciegos que les cruzan en el camino y les dicen, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y ahora viene una pregunta. Jesús se para en el dintel de la puerta y les dice, ¿creéis que puedo hacerlo? ¿Dónde conduce ahora la fuerza posible del milagro? ¿Creéis que puedo hacerlo? Está en vosotros la fuerza. Si no lo creéis, no lo puedo hacer. Es decir, que Dios puede hacer lo que nosotros creemos que puede hacer. También lo tenemos explicado desde otros ángulos. Dios puede hacer lo que yo creo que puede hacer. Él por su cuenta hará lo que quiera, pero en mí y en los demás, en el hombre, Dios hace lo que el hombre cree que Dios puede hacer. Es la fe lo fundamental. Y la fe no es creer que Dios es uno y son tres. No, la fe es abrir de par en par esto, la vida ante Dios. Pregunta por tanto, ¿creéis que puedo hacerlo? Y ellos contestaron, sí, señor. Fijémonos bien en el proceso que va a venir ahora que esto sorprende otra vez. ¿Creéis que lo puedo hacer? Y ellos contestan, sí, pero este sí puede ser un sí de titubeo, ¿no? ¿Lo creen o no lo creen? Claro, como no van a perder nada, uno piensa que si no está muy convencido dirán, a lo mejor nos cura. ¿Creéis que lo puedo hacer? Y ellos dijeron, sí, claro, que van a perder. Pero, ¿y ese sí es denso o no lo es? ¿Es como la mujer? ¿O es un sí titubeante? Y Jesús entonces les tocó los ojos y dijo, fiquémonos bien qué malicia hay en lo que viene ahora. Jesús los toca los ojos a los dos, que los tenían ciegos, apagados, y dice, malicioso que es, hágase según creéis a ver qué pasará. Ahora te has fastidiado, ¿eh? Señor, no me podría tocar el gordo en Navidad. Y el Señor se acerca y dice, hágase según crees y te tocan dos duros, pues ya sabes. Tú dices, qué poca fuerza tiene Cristo. Cristo, no, Cristo tiene que ver en el tema, ¿eh? Él te ha dicho, el gordo será según tu fe y te han caído dos duros, pues ya sabes qué fe tienes, nada más. Nada más. Nada más. No es que es interesantísimo, lo curioso es que los evangelistas, que están recogidos hace poco para el seguimiento de Jesús, ya supieran después de la ascensión del Señor redactar estas cosas con esta precisión, porque está todo el hombre temblando ahí, con la mujer que hemos visto, con los dos ciegos, la condición humana que es ciega. No he dicho que vamos abriendo los ojos mientras vivimos, si es que los abrimos. Está todo lo humano y temblando, ciego, tropezando continuamente, como ahora mismo nuestra humanidad va a tropezones, no acertamos con el camino, no vemos la verdad, no acabamos de captar la luz, se nos van de las manos las mariposas, las ilusiones se apagan, y decimos, estamos ciegos, temblando, arrugaditos, y vamos, ¿no podría el Señor arreglar estas cosas? Y como el Señor ya no habla que le oigamos, no escuchamos su palabra, y dice, claro que lo puedo arreglar, según vuestra fe, según vuestra fe, no lo pensamos, es mi fe la que hace milagros, donde no hay fe, Jesús no pudo hacer milagros, que uno ha de ejercitarse para que la fe sea muy buena, por eso están los evangelios que nos dicen, cuando la mujer perseguía a Jesús, Jesús probó su fe, la iba como despreciando, estos dos ciegos que le seguían, Jesús abrió camino entre ellos y los ignoró, se le cruzaron en la puerta y Jesús así todavía un poco chulo dice, ¿qué queréis? No ven en oscures, ¿vosotros creéis que lo pueda hacer? Ellos dicen, sí que creemos, y Cristo que ve un poco por dentro dice, bueno habéis dicho que sí, pero es un sí muy dudoso, como nuestra fe, hoy en día creemos que Jesús puede arreglar el mundo y el mundo espiritual nuestro que a veces tenemos desgarrado, sí que lo creemos, Señor, Él toca los ojos y dice, conforme a vuestra fe, hágase según queréis, y se les abrieron los ojos, el gordo, no dos duros, el gordo, tenían fe, pero Jesús la había provocado, le venían siguiendo hacia un rato, les había despreciado, hay otro caso que ya no cuento más para no alargar porque también está en San Mateo como ustedes recordarán, y era de un ciego, el Bartiméano, el Bartiméano es el más hermoso de los ciegos del mundo, pero este otro que cuento, que no tiene nombre, era un caso muy curioso porque también se cruzó en el camino de Jesús, había muchos ciegos en Judea, claro, como acababa de llegar la luz de todas las luces, la gente quedaba ciega, todos son ciegos, entonces se cruza uno un día y le dice a Jesús, si quieres puedes curarme, y Jesús le pregunta como siempre, ¿tú crees que puedo hacerlo? y dice sí, entonces Jesús cogió barro de la tierra con su saliva y se lo puso en los ojos y le dice, hágase según tu fe, según crees, y con el linimento que le habían puesto empezó a mirar y Jesús dice, ¿qué ves? y dice, veo hombres como árboles, dos duros, dos duros, claro, y Jesús ahora le estimula y le empuja, dice, tú tienes fe y él contesta, ¿y quién es Dios para que tenga yo fe en él? y Jesús le dice, el que está hablando contigo y entonces de par en par se le abrieron los ojos, el milagro se hizo cuando tuvo fe, o sea, él hizo el milagro, el ciego, el ciego, bueno pues, en síntesis de esta primera parte y del curso que estamos estudiando, recordemos que es el hombre el que entra en juego, donde el hombre no entra en juego no hay cristianismo, habrá lo que quieras, política, economía o filosofía, cristianismo es aquello que agarra por las raíces del hombre y le sacude fuertemente, tan fuertemente como hemos visto en estos milagros, el hombre es de tal categoría que Dios entra en él y si Dios entra en él, todas las posibilidades de Dios son suyas, por ejemplo, que yo estoy ciego, pues si tuviera fe suficiente, vería según mi fe, es lo que dice Jesús, y que hay que hacer entonces, pues estimular la fe, empujar la fe de los demás y si tienes fe y crees, verás, de verdad, el ejemplo de Bartimeo que he dicho que es el tan hermoso es aquel ciego joven que estaba en el camino de Jericó pidiendo limosna, un muchacho joven y un buen día sintió, oyó, un ruido que pasaba de gente, un tropel de gente, preguntó quién es, le dijeron Jesús de Nazaret y el que había oído campanas, se cruza en el camino o hizo que le cruzaran y Jesús tropezó con él y Jesús le dice ¿qué quieres que haga? y él pidió lo que debía pedir, es la oración de todo cristiano, de todo hombre bien nacido, este fue directo, ¿qué quieres? pregunta Jesús y él dice Señor, que vea, uno se imagina que aquel ciego joven acostumbrado a pedir limosna en su gorra, en su sombrero, debía abrir los párpados inútiles como dos sombreros, ¿no? el sombrero le pasó aquí, entonces debe de tender el sombrero y decir Señor, dame una limosna, no pidió limosna, había topado, él sabía con quién había topado, tenía ya fe, un ciego que vive de limosna, pues pide limosna, ¿quién es Jesús de Nazaret? Ah, este como tiene fama tendrá dinero, Señor, a ver si me das dinero para que yo pueda, no, Jesús pregunta ¿qué quieres que haga? y él indica enseguida su mal, Señor, que vea, abrió de par en par los párpados, ciegos, y Jesús dice, que se haga según tu fe, y se le abrieron los ojos, empezó a cantar, y siguió a Jesús saltando y proclamando sus milagros, este es el cristiano, que sepamos que tenemos los ojos cerrados, y que cuando tengamos fe, estos ojos inútiles se abren de tal manera, que todo por primera vez tiene sentido, que por primera vez el alma se nos pone a cantar, y que por primera vez entendemos que el camino de la vida es ir saltando como un gorrión detrás de Cristo, que es a la vez Dios que nos sale al camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!